Nos vamos ahora a comunicar con Jorge Smith, integrante de la Corriente Clasista y Combativa. Jorge, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. Hola, ¿cómo te va? Bueno, Jorge, ¿se escuchan algún bombo detrás? ¿Dónde están? ¿Cortando la autopista? Estamos en la bajada de la autopista con todas las organizaciones convocantes y además compañeros que se han sumado de organizaciones sociales, de la Corriente Clasista y Combativa, de la CTA. Hay una buena columna de compañeros del astillero Río Santiago de Ensenada, de auxiliares de educación de Ensenada, de la Federación Nacional Campesina, SOMA, de los medianeros del cordón hortícola de La Plata, de los judiciales, bueno, hay los camioneros, bueno, hay diferentes organizaciones convocantes en este día del primer paro que se le hace a este gobierno, ¿no? El primer paro grande, diríamos. Y Jorge, ¿por qué han decidido de la Corriente Clasista y Combativa acompañar este paro? Bueno, nosotros somos convocantes del paro, venimos trabajando desde el principio del año con el compañero Michele y la CTA, trabajando por unir lo que fue el movimiento obrero en la época del menemismo, con el MED, el MTA, la CCC y la CTA, y bueno, y la organización de la Federación Agraria y la Federación Universitaria Argentina se vino trabajando y fue de menor a mayor en un regrupamiento tan necesario para lo que tenemos que enfrentar, ¿no? De todo lo que está sufriendo nuestra querida Argentina con esta política del gobierno kirchnerista que descarga la crisis económica mundial que repercute en la Argentina, la descarga sobre nosotros, ¿no? Y Jorge, ¿hasta qué hora piensan estar cortando la autopista? Bueno, probablemente hasta el mediodía, ya estamos las 10 y media, y también vamos a ir a acompañar a las organizaciones sociales que están a través de las cooperativas de Argentina Trabaja, que tienen reclamos puntuales con cuestiones que les quieren hacer cumplir, que no conducen a... Bueno, los llevan a la propia desorganización de las propias cooperativas. Entonces vamos a marchar hacia 44... 43 y 44, donde está la Oficina de Desarrollo Social. Jorge, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Jorge, mire, el grande de la corriente clasista y combativa. En estos momentos, ustedes escuchaban los bombos de fondo, están cortando la autopista de la Plata a Buenos Aires, como tantos cortes que hay en el país en el día de hoy.